¿Qué es lo que se hace? Yo a usted le digo por qué su negocio no triunfa, por qué es que su negocio no progresa, por qué el de su vecino va para arriba y el suyo va para abajo. No para que usted reúne a su vecino, sino para que usted directamente sea también una persona próspera. No envidie lo de los demás. Hay personas que envidian lo de los demás y no es bueno. Primero que todo porque los mandamientos dicen no deseará lo prójimo. Es lo que nosotros tenemos. En cierta ocasión había un señor que tenía un carro deportivo y alguien lo envidió. Esto sucedió en Bogotá, en un barrio que se llama Venecia. Estaba yo en mi oficina y me dijo un paciente, hermano Sebastián, mire que yo tengo envidia de una persona que tiene un carro. Uy, qué envidia que me da. Pero es envidia de la buena, supuestamente. Yo no conozco envidia ni. La envidia es envidia y es mala. No envidia de la buena. La envidia es envidia. Y me dijo, qué envidia de este hombre que tiene ese carro. Es un carro deportivo rojo. Le oprimió un montón, se baja la carpa. Le dije, Dios nos ha dado a nosotros lo nuestro. Como a él le ha dado lo de él. Ese hombre al segundo día por la noche se había embriagado. El dueño del carro se había embriagado y se vino a escaleras abajo y se desnucó. Si usted envidia, ese carro tiene que envidiar toda la vida de él. También me dirá de lo mismo. No. Hermanos, nadie tiene poco, nadie tiene mucho. Todo el mundo tiene lo que se le dio. Todo el mundo tiene lo que fue escogido para ellos mismos recibir. Y es lo justo. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios perverso.